¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Qué sorpresa! Ya estamos aquí. Cada día venís más temprano, ¿eh? ¡Golfos! Pues suerte que una mujer... ¡Ay! ¡Perdone! ¡Ay! Suerte que una mujer siempre tiene que estar arreglada desde el primer momento de la mañana. ¡Ay! Pues yo, los primeros consejitos que os podría dar es que siempre os pongáis lo que os pongáis conjuntada. Porque nunca sabes, mira como hoy, nunca sabes lo que te puedes encontrar al otro lado de la puerta. ¡Qué día más bonito! Siempre tenés que... ¡Ay! El pie, lo he dicho, siempre con el pie derecho, ¿eh? Siempre el pie derecho en el suelo. Siempre. Y luego, alegría. Que las gracias de estar vivas y de estar vivos, cariños. Pues sí, yo duermo cada noche así, de sencillita. Ahora, mira. Ahora me iré al baño, que la higiene personal es muy importante. Y cuando ya esté del buen higiene, lo que haré... ¡Ay! ¡Perdón! Lavarse bien los dientes es importante. Cepillo manual. Yo lo hago con cepillo automático. ¿Por qué? Porque la encía no se te desgarra tanto. Ahora, que si no tiene, es manual. Y si tienes a alguien que te cepille, o que te cepilles tú, ¿ya me entiendes? Mejor. Luego, cuando una ya está arreglada, bajaremos a hacer un buen desayuno. Porque yo la ducha, soy más de noche. Por la noche hay que ir limpios. A la camita, porque nunca sabes lo que te estarás esperando. Bueno. Ahora, me voy a hacer un poquito los pies. ¡Ay! ¡Corta, corta! Que esto es muy íntimo. De acuerdo, chicos. Os espero en el próximo capítulo. No tardéis en volver, ¿eh? Cuando queráis, aquí os espero mucho. ¡Cuidado!